y namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio en mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura para tiene el día de hoy vamos a mezclar las energías vamos a va campana ser divinos y agradece por lo bueno por lo malo esta primera parte del tarot vamos a trabajar hoy con algún oráculo importante esta primera parte siempre les digo que es como una herramienta para tu espíritu para tu alma para tu autoconocimiento es un tarot que trabaja una medium si una medium con mucha experiencia así que por ahí no es un canal de tarot común no lo es así que si tú estás buscando un canal de tarot común que te hable solamente de lo que siente tu pareja o con todo lo que tenga que ver solamente con el amor hay muchos y muy buenos mi canal yo trabajo con guías y con clara del oriente miguel del oriente mis guardianes y todos mis guías espirituales soy medium de incorporación si te interesa estos temas busca la lista de reproducción que dice conversando con una medium o sencillamente lo pones en youtube en el buscador conversando con una medium que va a salir mis vídeos en donde yo estoy de frente y te voy a contar historias que eso fue en el principio del canal hace muchos años de frente y te cuento la historia de cómo es ser medio ni qué se pasa y cómo salir de este y muchas cosas más me hubiera gustado hacer más vídeos de esto pero el tiempo no da entonces lo que hago o lo que resolvió la espiritualidad es que utilizo cada lectura como una forma de transmitirte conocimientos contarte mis experiencias y de esa manera ir enseñándote al mismo tiempo que nos entretenemos con el tarot si ahora si va campana a ser divino no sé por qué clarifique esto los quiero mucho concéntrense en el momento de la campana es una energía de alta frecuencia una energía de mucho potencial es como un punto de fuerza y más cuando está el ectoplasma de una medium si va campana la carta de la justicia veo cayó 10 de espadas 10 de espadas y la carta de los amantes si lo tengo que leer así rápido esto es el fin de un gran dolor que se termina puede ser en el amor puede ser un renacimiento vamos a ver bajo la una un rey de espada un cambio de mental si un gran despertar un fin de una mala racha el 10 de espadas habla de renacer es tu primera carta este dicen tranquilo ser divino que vas a poder tomar las decisiones que tengas que tomar la carta de los amantes habla mucho de la autoestima en este tarot si en el mi tarot entonces habla como que mira y habla que es como que te elevas en tu autoestima que venía si venía por el colgado si si venía pasando por malos momentos pues se terminó ahí está más ya te digo ya te cuenta tengo el colgado acá de futuro y tengo el estrés y el dos de copas que viene a ser lo que te venía diciendo si has estado como reprimiendo mucho estrés mucha ansiedad mucho estrés mucha tensión muscular mental si y el dos de copas habla que es como que empiezas a soltar ese estrés y en el presente empiezas a tomar decisiones y esas decisiones miren lo que les voy a decir les va a sacar lo que ustedes venían reprimiendo en este día de espadas muchos de ustedes cuando ustedes hagan una pausa y dejen de tener ese estrés y pasen a un amor a una al amor me refiero a estar tranquilos estar serenos por ejemplo tú tú estabas trabajando mucho o tenías problema con tu pareja y de repente decidiste tomar un viaje y tomarte 15 días de descanso y tenías mucho estrés bueno ahí es como que empiezas a resetear te ahora voy a decir algo comienzas a transformar ese estrés pero lamentablemente este estrés que tú vienes reprimiendo y aguantando y esa tensión sale muchas veces de la manera que nosotros no estamos preparados a qué me refiero que sale muchas veces en momentos que tienes que hacer pausas y que tiene que hacer las cosas despacio en algunos casos y yo lo he vivido y no lo entendía en algunos casos te enfermas de algo que tú dices pero como ahora que estoy descansando porque la pausa viene si el colgado es un momento de tranquilizarse desde estancamiento de ir las cosas más despacio y aquí es cuando te puedes enfermar te baja el sistema inmune y todas esas cuestiones biológicas pero qué es es porque has estado mucho tiempo reteniendo ese corticol si y de repente cuando se expande por tu cuerpo de alguna manera tiene que manifestarse no te preocupes para nada es es como una desentocicación si es como algo que tú necesitabas es como que tu cuerpo se resetea de forma milagrosa y bonita no te preocupes si esto no resonó para ti te hablo desde otras cuestiones aquí hay una cuestión romántica que te venía causando mucha preocupación hay un amor mutuo y hay una persona que probablemente seas tú que se está que se está o va a ponerse en un estado de quietud y hasta de sacrificio para que la otra persona pueda avanzar aquí hay una decisión de sacrificarse por una persona que va más lento voy a agarrar pensaba agarrar este tarot grande no lo voy a agarrar sí porque es tan grande que no lo uso vamos a ver si podemos trabajar con él quiero saber por favor el 10 de espadas con respecto al amor si vamos a hablar sobre el amor acá hay una persona que a ver si nos clarifica el 8 de el 8 de si es como que esta carta habla de una persona que se esmera mucho a trabajar y por por una por una por un sueño vamos a ponerlo así si hay un esfuerzo hay un gran esfuerzo si una gran decisión una gran comienzo una gran decisión una gran decisión por pelear en lo que tú quieres por lo que tú quieres me gusta sardivino me gusta mucho es como es como la causa y el efecto si es como que vas a recoger lo que ha sembrado con esta carta así en todas las áreas pero repito que tiene que ver con algo que que vienes reprimiendo si que vienes aguantando que has trabajado mucho tiempo en eso clarifícame el 2 de copas vamos a preguntar con respecto al amor el 2 de copas en el amor reina de bastos sordivino mira qué bonito este tarot es muy bonito malica de steve la reina de bastos está ahí sentada en su trono con una sonrisa en los labios porque la reina de bastos es una energía de total amor hacia sí misma es es casi que yo a mí me encanta la reina de bastos porque generalmente aparece con un gato negro acá aparece con tiene un gatito blanco es como el murci la reina de bastos es una energía de mucho carácter muchas decisiones y es lo que vas a hacer vas a tomar decisiones porque no te es que no te queda otra así yo no te voy a endulzar los oídos no jamás con respeto al amor aquí hay una relación a ver si es así lo que estoy pensando clarifícame la reina de bastos por favor o sea o era una relación que estaba únicamente basada en lo sexual no pero si 2 de copas es una relación que te trae angustia si es una persona que está sola en la cama una persona que llora es una relación que te trajo angustia te trajo o te trae todavía estoy hablando de presente y todavía como que no resuelves esa cuestión por eso es que la cuestión bien estresante aquí si es momento de descansar ser divino vamos a ver clarifícame el colgado nuevamente yo no puedo no puedo esconder nuevamente la noche la mente dando vuelta y dando vuelta como que no puedes tomar decisiones con respeto a este amor o a esta persona por alguna razón tus pensamientos están en este momento preguntándose si vale la pena ese amor vas a sacrificarte ser divino tú vas tú tienes intención de sacrificarte por alguien que viene más lento atrás tuyo en cuanto a conocimientos en cuanto a entendimientos en cuanto a expansión de conciencia sí señores bajo el mazo miren aquí bajo el mazo está el 2 de copas que es esta carta es la misma energía en diferentes diseños acá son dos árboles que están unidos en colores muy bonitos y aquí está la pareja hasta el fin de sus días es una pareja que tú estás o decidido decidida o vas a decidir por esperar un tiempo más por eso es que porque tú como reina de bastos decides esperar porque no lo tienes claro por el momento no lo tienes claro si tienes claro de que quieres compartir sí señor la carta del 4 de bastos habla de celebración de casamiento de vivir una vida de compromiso con una persona está muy claro verdad ser divino aquí hay un tema de ganas de que esa relación que viene lenta que viene sacrificada que viene estresante que viene dando mucho trabajo que esa relación concluya o llega a un punto en que ese 2 de copas sea mutuo sea de celebrar sea de apoyo sea un amor bonito quiero saber futuro de esta relación futuro verificame el 2 de copas nuevamente de futuro verificame el 2 de copas de futuro si te estás preguntando si esta persona de interés tuyo tiene ese sentimiento contigo lo tiene lo que veo si es que a ti eso te preocupa mucho si tu mente está muy preocupada muy estresada muy muy ansiosa ansioso clarificame el 2 si se dan cuenta la imagen de esta carta es una persona que toma la mano de otra y comparten lo que son seis de pentáculos esta carta habla de colaboración habla de darse mutuamente en este tarot hay dos manos hay dos manos juntas en tarot de rider way es uno que da más y uno que da menos entonces depende tu realidad hay uno que da más en el amor o que se sacrifica más o que pone más de sus condiciones y el otro que no tanto yo pregunté futuro de la relación en el futuro de esta relación puede ser de amor o de algo que te esté preocupando mucho si puede ser alguien que tú quieres mucho si si no es de amor es alguien que tú quieres porque tengo el 2 de copas esta relación de futuro va a estar equilibrada se van a equilibrar la persona si no entiende todavía que es lo que debe colaborar en ese vínculo lo va a entender en el futuro porque hay dos manos juntas o sea que una está en el mismo nivel que la otra no es que una está arriba y la otra está abajo recibiendo como las migajas no en el futuro esta relación se consolida y se consolida de forma muy bonita aunque hoy por hoy no lo puedas ver ni por decreto no no lo puedes ver ni por asombro es pero es bastante animático tu lectura así es bastante animática pero es como que hay nudos que quedan por deshacerse si hay nudos que se van a deshacer y ahí es como que te sientes oprimido en algunas cosas y entonces es como que llega en la justicia para sacarte eso el loco no miren qué belleza la carta del loco tiene tres palomas haciendo el triángulo y aquí más adelante no es ahora nuevamente sale más adelante viene el sol la felicidad viene la fuerza la voluntad y los nuevos comienzos con el loco pero esto está más adelante yo para mí cuando pregunto así es cuestiones que van a pasar en el correr del tiempo y el tiempo no es lineal ser divino por favor yo que tengo visiones tanto de vidas pasadas como de vidas futuras yo no veo el tiempo como lo ven normalmente en realidad el tiempo para mí no hiciste sencillamente no hiciste entonces no veas el tiempo como que tiene que pasar mañana puede ser que pase entre 10 años pero esta persona regresa y va a entender y también va a sentirse muy culpable esta persona por tanto preocupación que te se siente como muy muy poca cosa no es la palabra se siente como en desventaja porque esta persona no hizo lo que debería haber hecho y es consciente de eso clarifícame por favor el 9 de el 9 y el 4 de espadas tengo muchos pensamientos que te atormentan que te hacen como nudos en la mente si y la luna vuelve a hablar del estrés habla de del cansancio de aquello que está oculto de lo que no se dice de lo que no se habla de la ansiedad del insomnio de las lágrimas y de la sensibilidad a flor de piel clarifícame por favor futuro clarifícame futuro 2 de copas almas gemelas son tal 4 de 4 de bastos el 2 de copas en 2 si en el futuro ustedes 5 ustedes van a cambiar madre mía eh ahora si me se me complicó acá tengo la la tengo dos personajes acá que me salen ok entendí bueno aquí hay cuestiones que están perjudicando esta relación sea de lo que sea el al vínculo si puede ser vínculo de lo que sea la primera cuestión que está perjudicando son personas que se meten en el chisme y estas personas no quieren el bien de esta pareja o de este vínculo y son dos nada menos que dos el árbol me salió invertido yo nunca leo invertido se lo adivino si ustedes si me siguen me conocen pero cayó así y así quedó es algo como que en este momento no se puede enraizar es como que hay alguien o algo personajes aquí que están poniendo de todo de su maldad para que ustedes no estén juntos la víbora y la zorra yo estaba preguntando razones de por qué ustedes no porque ustedes están o separados o angustiados uno con el otro o porque si tiene que ver con alguien de tu familia que tú quieres mucho por ejemplo un hijo una hija un padre una madre es un vínculo de sangre sí porque es que tienen tan tocho que hay como un gran choque que te genera mucha ansiedad y mucho estrés hay personas acá involucradas en el chisme y no permite que se que el árbol el árbol habla de también habla de salud el árbol está al revés si el árbol está al revés que significa que todo esto te está perjudicando a ti en las emociones y en la salud mental y en las emociones que va a pasar como yo te dije más adelante esto cambia hay una hay una especie de sacrificio que tú estás haciendo yo voy a preguntar ahora directamente quiénes son estas personas aquí que me salieron esta víbora y esta zorra tenemos nueve de mira esto no es una persona que tiene muchas opciones y está muy preocupada o es una persona que no quiere perder lo que tiene caballero de copas un amor acá y el rey de de bastos madre mía eh sea lo que sea hay una persona que yo pregunté quién eran esas zorras y yo es una persona que está muerta de envidia o de rabia así ven los ojos ven como mira lo que tú tienes y hay amor es un mensajero de amor y esta carta habla de una persona que está bien hay bueno no voy a profundizar sobre este tema pero si te resuena que haya amigos envidiosos y te resuena que eh no les gusta ver que tú estés feliz con esa persona eso es lo que quiero decir si hay alguien que no disfruta y lo tiene bien oculto porque lo tiene bajo la luna la luna es aquello que está bajo la oscuridad bajo lo que tú no estás logrando ver puede ser una amiga un amigo que se muestra de forma hay personas así se les vino porque es un caballero de copas se muestra como una persona muy amable muy noble si pero esa persona te mira como diciendo y por qué a tú sí a ti sí a mí no porque tú tienes esto porque tú tienes este hombre esta mujer tan bonita tan bonito tan guapo tan porque tú tienes esa suerte y yo no y ahí vienen los problemas ahora tú no tienes que preocuparte en absolutamente nada de lo que hace el otro lo que hace el otro lo que piensa el otro y lo que hace el otro es problema del otro tú sigue con tu vida que ya de por sí ya está bastante estresada trata de buscar la forma de salir de ese estrés de ese problema que te pueden perjudicar la salud y de amarte a ti mismo por ante cualquier cosa los sacrificios que hablé antes que te dije que ibas a como sacrificarte por alguien puede ser por un hijo un padre una madre un hermano alguien de sangre si de vínculo de de sangre está bien porque lo haces tú lo haces desde el amor cuando uno hace eso desde el amor si nueve de copas nueve de copas es como es como que te es como que te llueve bendiciones al posterior a largo plazo a largo plazo por ese sacrificio malica de malica de espada si mira como muchas veces te sientes así no como solitario solitaria como que nadie puede entender lo que estás haciendo pero como reina de espadas vas a estar pudiendo más adelante no es ahora pero más adelante luego que pases este obstáculo esta tormenta estas decisiones estos momentos tú vas a sentarte en tu trono como reina de oros y mira comienza el as de copas el as de copas es desborde de una emoción sana de sanidad plena de haber llorado todo lo que tengas que haber llorado de cancelar y resetearte si señora si se viene la la torre y se viene el tres de espadas todo aquello que te lastimó dejas atrás lo dejas atrás sencillamente y comienzas una nueva vida yo voy a preguntar qué es lo que debes aprender tú de todo este contexto porque es muy profundo tu lectura de hoy con respecto a los cambios si debes aprender esta es la carta del ermitaño ves que es una persona que busca su luz si debes aprender a eso a caminar en búsqueda de tu felicidad de tus conocimientos y de tu amor propio es como una necesidad que te dice debes aprender a tomarte tiempo para ti mismo ti misma y tomar y hacer lo que te gusta hacer si no solamente en sacrificio por otros sino hacer lo que también disfruta porque si no vas a explotar mal todo eso que viene reprimido te va a perjudicar a posteriori necesito que hagas ejercicio que salgas que disfrutes nuevamente yo pregunté qué debes aprender esta es la carta del éxito quiero que observes servino por favor observa como esta carta es todo lo contrario a esto te lo voy a mostrar para que entiendas de dónde vengo yo esto esté tu presente noche sin dormir preocupaciones la mente que no sabe por dónde salir muchos pensamientos y debes aprender a vivir de esta forma 6 de bastos a pesar de los problemas que todos los tenemos tú vibra los con una sonrisa hay dichos en la biblia sobre esto pero en este momento no me acuerdo mucho pero hay muchos que decían que una sonrisa puede traer el alma pura porque qué sucede cuando tu alma está pura a pesar de los obstáculos tú vibras en energía positiva y cuando vibras en energía positiva todo lo que sea estrés cansancio enfermedades chismeríos mal la gente no te aguanta la luz entonces debes aprender a que en los momentos críticos de torre tu éxito es seguro tú eres un ser divino listo que está pasando por una depuración por un reseteo por una sanidad profunda del alma que necesita vivir eso para posteriormente ser una gran persona que va a ayudar a otros y que va a ser reconocida por lo que vas a hacer el 6 de bastos es el éxito si el éxito absoluto de lo que tú quieres lograr y lo vas a lograr que más debe aprender mi ser divino y última carta del tarot luego pasamos a un oráculo si es que me da el tiempo por lo menos un consejo porque tu lectura fue muy profunda hoy no te digo que me dejaste agotada porque no pero si preocupada porque no había manera de dejar de salir espadas y dale con las espadas no sé lo que dice esa carta son de coins calculo yo que es los trigos hay muchos trigos muchos trigos de oro si muchos trigos vuelve a salir la abundancia y en la sonrisa para ti a posteriores de esta tormenta luego de uff salió muchas cartas haz de pava y la gran transformación si la gran transformación me gusta porque a pesar de ser tormentosa la cuestión es un momento de depuración es un momento que lo tienes que vivir entonces tú decides porque tú decides cómo 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 sobrellevar las dificultades o las decisiones o estos diez de espada que comenzamos con esto este renacer tú decides cómo llevarlo lo puedes llevar dentro de una tranquilidad y transitando lo que sea que tengas que transitar o lo llevas dentro de una energía de enojo y si lo de odio o de o de rabia si lo llevas dentro de una energía de rabia bueno se te va a hacer todo mucho más difícil y más doloroso solamente voy a sacar una carta la torre tu mente va a cambiar por completo de forma de pensar más adelante sí y te vas a tener una transformación tan grande la torre la muerte y creo que es creo que es un 10 de de pentáculo es tan grande la transformación si la torre y la muerte para muchos será una gran desilusión un gran terminar algo un gran forma de mirar la vida desde otra perspectiva y cuando tú miras quiebras la mente quiebras los pensamientos miras hacia adelante y abre se abre un camino nuevo para ti si se abre un camino nuevo porque porque tú ves las cosas desde otro lugar que es la carta del colgado y esto al mirar las cosas desde otro lugar es cuando uno ya no se pelea con la vida y entiende que tiene que transitar ciertos momentos y cuando tengo esos momentos cuando tú tengas esos momentos simplemente si la gente te pregunta o pasa algo tú no andes comentando simplemente diles que estás en un proceso de sanación y punto tú y yo sabemos que estás sanando que te estás reseteando que te estás mejorando que vas a hacer una expansión de conciencia que vas a encontrarte en mejor estados más adelante que vas a encontrar tus sueño pero que vas a encontrar tus sueño pero que debes pasar por un desierto yo he pasado por muchos y seguiré pasando calculo yo porque nunca termina si pasas por uno aprendes y al tiempo aprendes otro la ley de atracción la ley de atracción considera mi imaginación como la realidad no trataré de controlar las experiencias de los demás como te resuena estar divino te acuerdas que hablamos de que tú estabas como sacrificándote por otra persona bueno habla mucho acá de control tú no tienes que tratar de controlar la experiencia de los demás esos puntos mínimo y mucho menos de que te traten de controlar a ti no está la voy a leer más que intentar controlar las experiencias de los demás algo que no podrías hacer aunque lo intentará con todas tus fuerzas esfuérzate mejor en controlar tu propia participación en esas experiencias teniendo una imagen clara de la vida que quieres vivir serás guiado en cada instante hacia un camino dulce y placentero ahí te lo dejo porque es exactamente lo que te acabo de decir el camino nuevo pero va a depender de cómo tú te mires como dice teniendo una imagen clara de la vida que quieres vivir y ahí es cuando termina de manifestarse ese camino nuevo si tú estás pasando por una gran tormenta ansiedades estrés problemas de ese tipo lo que tienes que hacer si no puedes hacer si no puedes hacer otra cosa es transitarla en paz contigo mismo y con los demás o sea tú no puedes controlar el otro que el otro entienda lo que te está pasando a ti tú simplemente entiéndete tú y de ahí suficiente y luego poco a poco empieza a dar pasitos para encontrar un camino de salida ahora sí namasté